La vista para la vida, de cómo está la alma transformada por Cristo. Porque cuando decimos la configuración con Cristo, no estamos hablando solamente de imitar externo a lo que hacía. Entonces, si era la verdad con el pelo largo, mi familia sentada ya es como Cristo en la mayoría, soy como Cristo, ¿o pago agua? No, 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 no. Y, no, entonces, ¿en qué consiste la desecupariedad como Cristo? ¿Quién es Cristo? El hijo de Dios. El hijo de Dios. Verde de Dios. Verde de Dios. Verde de Dios. ¿Quién es Jesucristo? El hijo de Dios. Porque la pregunta, ¿quién? Corresponde a la persona. Y la pregunta, si decimos, ¿qué es Cristo? ¿Qué le va a decir? Mi hijo de Dios. ¿Qué le va a decir? Mi Dio. ¿Puede de Dios. Un ser humano. ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Quién poca? Estamos hablando aquí en la persona. La persona. Ah, para mí no la dan, 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 no la dan. Pero decimos, si escuchamos sobre la frase, ¿qué fue eso? ¿Es que Israel lo hizo? No, pero ¿qué? ¿Qué fue ese sonido? Tal vez fue un hombre, fue una persona. Ahora, ¿quién? ¿Quién está en mi casa? ¿Qué está pasando? Pero realmente, ¿oigo un sonido? ¿Y qué fue eso? La verdad no merece. No, fue un limón que cayó de la tabaco. Voy a un hombre, voy a ir, voy a ir. Entonces, ¿qué corresponde a la naturaleza? Cuando estudiamos a Cristo, ¿quién es Cristo? Es Dios. Hijo de Dios. Más bien, digamos, Dios-Hijo. Para su regalo, para la publicidad. Somos hijos de Dios por proporción, pero no somos Dioses-Hijo. Dios-Hijo es la segunda persona de la Santista. La hermana. O, ¿y qué es Cristo? Háganle cuenta que estudiamos o conocemos a la naturaleza por medio de sus acciones. Entonces, por ejemplo, empezando de aquí en la noche, veo muchas personas honradas. Yo me quedo con la duda porque no es obvio, es hombre o es mujer. Así, vivimos a la cámara, vivimos en una zona de cuadrados, discotecas, reas, gente perversa, ¿no? Y muy productiva. Entonces, muchas veces me quiero dar la pregunta, ¿qué es Jesús? No, ¿quién es Jesús? ¿Quién es hombre o es mujer? Y normalmente, conocemos que es hombre o es mujer, ¿cómo se dice? A ver, tengo que ir a mano. ¿Verdad? Hay los segundos, ¿no? ¡Hombre! Y, ¿qué tienes tú? ¡Paldas! 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 Y, ¿cómo se dice? ¡Paldas! 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 Pero es una distinción. En su modo de decirse, de hecho, lo que me dice, es una abominación. El hombre se dice como mujer, mujer como hombre. Entonces, aunque no hay distinciones de toda la cultura, la cultura puede ser apagada a Dios, y realmente humana, debe de tener diferencias, ¿no? Pero puede vestirse de hombres y de mujeres. Entonces, en la falda, otra práctica, donde ya llegamos a la temblanza, para poder siempre vestirse, vamos a ver como la falda está alguna más maquina, ¿no? Sí. Entonces, ¿te creen mucho? ¿Qué? A ver, háblame, porque tiene voz alta, también es mujer, tiene, pues, por sus acciones, ¿ok? Examinamos a Dios, ¿no? Examinamos a Dios. ¿Qué es? ¿Qué vemos en el aula? Come, habla, duele, acasado, llora. Esas son las acciones, ¿no? Esas son las acciones propias de él. Segurada. Segurada. Ok. Entonces, ¿no? De verdad, la humanidad, la humanidad, sufre todo. Y, ¿pero qué más hacen? A asimilarlos. A asimilarlos. Sí. En su propio nombre. Sí. Dios que dijo, Dios que dijo, de verdad, Dios que perdono tus pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios. Entonces, su abierta no tenía niña. Porque dicen, tú te haces Dios. No dejes que Dios te perdone. No dejes que Dios te jure. Tú lo haces en su nombre. ¿Quién eres tú? Entonces, ¿con qué eres? Y está realizando, realizando obras de vidas, raras, creados pensamientos. Entonces, Dios que tiene también una cabeza de vida. que no tienen los propietarios, porque lo hacen en nombre del Señor. No. Bien. Entonces, humana y justicia. Entonces, lo que tienes que es, una sola persona de vida, dos agroreses, con la humanidad. Ok. Y, vamos más en detalle. Si queremos involucrarnos, en este deseo, de nuestra contribución con Cristo. No consiste, realmente, en evitar sus acciones exteriores. Sino, de participar, en la internación. La comunicación, de la divina naturaleza, habla con eso que no habla. Lo que dice, tenemos un concepto, ¿no? A veces, por lo superficial, de nuestra santificación. O, sí, parece muy buena persona. Sí. No fuma, no toma, y, no botella su mujer. Muy buena persona. Se ha hablado de uno, que parece santista, dice que no. pero que, conocemos los satánicos, ven y cosas así, y, discutimos cada vez, no cenamos, y, entonces, no, pero, y si no es una, es una buena persona, ¿no? Pues, no eres una buena persona. Tienes una detención, pero, ¿por qué no me borracho mucho? No lo veo a mi mujer, que, ya no lo digo ni, no lo digo, no lo digo, no lo digo, es una buena persona, porque, él no quiere ir a mirar a los demás, ok. Bueno, es una buena persona, esas, tenemos un concepto de santidad, ¿no? no, 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 en qué consiste la santidad, sino, en la dignización, de la persona, San Pedro dice, partícipes, somos partícipes, de la ley de la iglesia, y, no sé Dios, no como por título de adopción, sino por una transformación interior, dice el Señor, términos del Espíritu Santo, que Dios va a hacer su moral, Dios Padre, y el Espíritu Santo, la alma. Entonces, si Dios está al alma, si participamos en la divina naturaleza, debemos, debemos, no. No sólo, no sólo, no, no, no. Entonces, una, Gracias.